Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo número 34 de formaciones ocultas dentro de eFootball Mobile. Vamos a comenzar con las malas noticias. Desde ahorita te advierto que hay malas noticias y también no hay formaciones tan buenas. Hay dos interesantes y otras que están, pero ya con otros equipos. Hay algunas que se fueron, lamentablemente. Comenzamos primero con esta formación, la cual tiene tres medias puntas, pues no ha regresado. No hay ninguna opción, ni esta tipo rombito, ni la otra que está en línea de tres, los arriba, los medias puntas, tampoco regresó. La 4-3-3 con tres delanteros, chicos, malas noticias, tampoco está. Línea de cinco con tres delanteros, efeciña, chicos, no está disponible. La 4-3-3 con tres delanteros y el medio campo en línea, chicos, no está disponible. Y ya para terminar con las malas noticias, si tú estabas esperando la 4-2-4, lamentablemente no ha regresado. Ya no sé ni cuándo fue la última vez, creo que fue hace como tres, cuatro meses, chicos, no está disponible. Y ahora que ya sabes que no está disponible alguna de las formaciones que tú estabas esperando, bueno, puedes seguir viendo este video o te puedes ir a ver el videíto de las novedades de los Player of the Week, de los épicos Big Time también, en este caso, cómo entrenarlo, lo que trae la nueva actualización y todo ese rollo, ¿no? Lo que se viene también el próximo día domingo que vamos a estar en directo. Y ahora sí, chicos, vamos a arrancar ya de lleno con el capítulo número 34 de formaciones. Nos vamos a Extra Información de Usuario, Equipo Ideal. En este caso nos vamos a ir a América del Sur y nos vamos a ir a otro, chicos. En este caso vamos a escoger al Sporting de Cristal de Perú. Nos vamos a regresar nuevamente, ya sabes, solamente lo voy a hacer una vez para las personas que no saben cómo es el proceso. Pulsamos sobre el director técnico, cambiamos la alineación por defecto o predeterminado y ahí tienes una 343. Esta 343 es con extremos. Ahorita te voy a traer otras versiones más también de líneas de 3 bastante interesantes. Y como normalmente te las recomiendo, ya sabes que las líneas de 3, contraataque largo y ataque por bandas en este caso. Ahora nos vamos a ir a Asia y en este caso en la J1 League o la Liga Japonesa 1 y escogemos al FC Tokio. Y ahí tenemos la 343, pero en este caso con 3 delanteros, esta no trae extremos. Igual, los mismos estilos. Contraataque largo, puedes atacar por bandas, pero esta formación sí la podrías adaptar a posesión y a contraataque rápido debido a esos 3 delanteros. Ahora, ten mucho cuidado en contraataque rápido y posesión con la línea muy adelantada de tu defensa. Si no sabes defender bien, ten cuidadito nada más aquí. Nuevamente chicos, nos vamos a Asia, pero en este caso a la J2 League y buscamos al Ruazo Kumamoto. Y ahora tenemos la 3-1-3-3, pero este tiene un caso en particular. Ya te había traído una similar, pero la diferencia está aquí. Este medio centro o medio centro defensivo también está pegado a este media punta. Ahorita te voy a traer otra formación muy similar, pero cuidadito aquí con este medio campo. Presta atención cómo es, para que veas la diferencia. Contraataque largo y ataque por bandas de preferencia. Ahora nos vamos a ir a la Liga de Suiza Europa y nos buscamos al Credit Suisse Super League. Vamos a buscar al FC Lugano. Y lo que te mencionaba, la 3-1-3-3, pero el media punta más separado del medio centro defensivo en este caso. Y ve cómo está acá abajo pegado a la defensa. Ya sabes, contraataque largo, ataque por bandas. Si quieres probar a contraataque rápido y a posesión, solamente ten cuidado a la hora de defender. Las líneas de 5 no hay mucha variación. Son las mismas. Nos vamos a Norte y Centroamérica en la Liga MX y buscamos al Club Tijuana. Y aquí tenemos esta línea de 5, una 5-3-2, la cual se puede convertir estos medios centros a medias puntas. Y así obtienes una 5-1-2-2. Contraataque largo, contraataque rápido y también lo puedes usar a posesión. Pero a mí me gusta más contraataque largo y contraataque rápido. Y ya sabes, como no está disponible la 5-2-3 con 3 delanteros, pues escogemos la misma selección. Nos vamos y escogemos a Escocia, donde esta tiene en lugar de delanteros, pues tiene medias puntas. Esa es una opción, nada más. Por si la quieres utilizar así, está bien. Ya sabes, contraataque largo y contraataque rápido. Y lo que tú quieres son extremos, pero con línea de 5. Nos vamos a Norte y Centroamérica, perdón, a Norteamérica, Canadá. Y ahí tenemos la línea de 5, pero ahora con extremos. Aquí puedes aumentarle de contraataque rápido, contraataque largo y también atacar por bandas. Vámonos con las líneas de 4. Nos vamos a América del Sur, al Brasileiro Serie B. Escogemos al gremio no varizontino. Y aquí tenemos la 4-4-2, muy similar a la de Argentina, solamente que este segundo delantero argentina la tiene de este lado. Puedes también utilizar la de Colombia o la de Suecia, ya que esto lo tiene aquí en línea. La diferencia, la única particularidad que tiene esta formación, este segundo delantero un poquito más abajo, el cual también se puede cambiar a delantero centro. Eso es para que tengas ese detalle. Por si te molesta tener un segundo delantero, pues ahí lo puedes convertir también así, chicos. Ya sabes, esta formación también contraataque rápido, contraataque largo y ataque por bandas. Vámonos a Europa y nos vamos hasta abajo en otros. Y escogemos al equipo del Slavia Praga. Y en esta formación tenemos un 4-1-4-1 con la particularidad de que estos son interiores. Si tú vienes aquí en cambio de formaciones y aquí puedes escoger una 4-1-4-1 que es totalmente diferente. Pero la que tiene el Slavia Praga, pues ahí la estás viendo. El lugar de extremos tiene interiores. Esta está perfecta para contraataque rápido, para ataque por bandas y también puedes utilizarla a posesión. Aunque a mí me gusta más contraataque largo y contraataque rápido. Vámonos a América del Sur. Nos vamos a la Liga Argentina y buscamos al equipo del Platense. En el cual podemos encontrar el rombito, la 4-1-3-2. El rombito con interiores que está 100% recomendado a contraataque rápido, a posesión y también ataque por bandas. Contraataque largo, puedes utilizarlo sin ningún problema. Y una formación chicos de que ya no está. Si tú no la tienes, si tú no la guardaste el video anterior. En Nos vamos a Norteamérica. Tenemos al equipo del Río Grande Valley. Y esta es la 4-3-3. Pero en el video anterior, estos de aquí se podrían volver medias puntas. Ya no se pueden volver medias puntas chicos. Ahora son medios centros defensivos. Así que si tú no la guardaste la vez pasada, pues no la vas a poder obtener. Ahora, este 4-3-3 también, pues lo interesante es de que los medios centros, pues están pegaditos. Ya sabes, contraataque rápido, contraataque largo, ataque por bandas y prueba posesión. Una formación que me recomendaron, pero sin embargo ya te la he traído en varios videos. Nos vamos a Europa y buscamos al equipo de Portugal. Y listo. Y ahí tienes una 4-3-2-1 con medias puntas en lugar de interiores o en lugar de extremos. Esta formación se adapta perfectamente a contraataque rápido, contraataque largo y ataque por bandas. Obvio, también la puedes utilizar a posesión. Y ya sabes, si tú lo que querías era una como la del Río Valley con medias puntas, sigue estando disponible la del Cepha Ham. Te vienes por acá a la Champions League Asiática y la puedes obtener otra vez. Esta formación siempre me preguntan en qué equipo está. Ya saben, Champions League Asiática, Cepha Ham. Este es contraataque rápido, es contraataque largo también, ataque por bandas. Posesión también la puedes utilizar, por supuesto que sí. Esta formación es muy, muy recomendable, chicos. Es muy buena, la verdad. El rombito que no puede faltar. Nos vamos a Europa, escogemos a la Liga Escocesa y vamos y buscamos al Rangers. Y es el rombito con la línea del medio centro en línea. Contraataque rápido y posesión 100%. Y el otro rombito, chicos, nos vamos a la Liga Holandesa, en este caso en Europa. Y buscamos al equipo del Ultresh. Y ahí tienes también el rombito, pero con el medio centro ya en escalón y un poco más juntito. Igual, contraataque rápido y posesión. Ya para despedir este video, chicos, nos vamos a América del Sur. Nos vamos a la Liga Colombiana y buscamos al Cali R. Y la clásica 4-2-2-2 con dos media puntas. Creo que es con el único equipo que está disponible. Así que tú no la guardaste la vez pasada. Pues está otra vez. Yo pensé que no iba a venir esta formación, chicos. Pero sin embargo, afortunadamente, viene la Liga Colombiana. Y pues listo, chicos. Formaciones repetidas. Sí, una nueva, la 3-1-3-3. Nueva, digamos, entre comillas. Ya que varía un poco ahí con ese medio centro y ese media punta. Uno muy junto, la otra un poco separado. Yo sé que no viene la que estabas esperando, tal vez. Pero si eres nuevo o estabas buscando una repetida que no guardaste o que perdiste. Bueno, tienes oportunidad de volver a tenerla. Recuerda que las tienes que guardar porque puede estar disponible esta semana. Y la próxima ya no aparece, ¿ok? Y puede que dure bastante tiempo en volver. Como la 4-2-4 y como algunas por ahí que ya no regresaron esta semana, ¿ok? Bueno, chicos. Espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte, dejar tu like. Nos vemos en el capítulo número 35 la próxima semana. Así que es todo por hoy. Nos vemos. Hasta luego, chicos. Bye, bye, bye. Chau. 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 Chau.